El fin primordial es impulsar el turismo La cultura y desde luego levantar la zona comercialmente Queremos darle cabida a todos los artistas que pinten al óleo, acuarela Todo tipo de cultura, baile, lo que sea Pero queremos culturizar a nuestra población Queremos invitarlos a todos a disfrutar de este gran mall Que estamos inaugurando aquí en Tegucigalpa En el centro de Tegucigalpa Con parqueo, con seguridad Pueden deleitar con comidas hondureñas Con tiendas hondureñas También tenemos un centro de convenciones Donde les invitamos a celebrar sus 15 años, sus bodas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!